Música ¿Qué tal Sabanuchis Game? Yo soy Gakul y estamos en este juego de Warzone y aquí vamos a ver las bajas que trabajan en mi compañero y dije Nelpa, a mi compañero me lo respetas ahí está el equipo, trabaja en mi equipo y vean esta, creo que no subí y de repente escuché eso, bajale y era la utilidad del edificio, esa muerte valió la pena al puro estilo de duro de matar para todos ustedes en esto que es el juego de Warzone bueno, aquí ya vi en este vagón, ese tipo y no iba a morir ahí, llegábamos aquí a los vagones y de repente veíamos al otro equipo ya bajábamos a uno y teníamos que bajar al otro, ahí estaba y luego al otro compañero que venía allá y va a subir el mollo, ahí está así matábamos al equipo y bueno, ya jugando con el skin aunque no lo ven mucho al skin de Warzone tenía que matarlo porque su compañero estaba ahí adentro y dije, hijo de Dios, ¿cómo vamos? lo voy a poner ahí y de repente ve que empezó a disparar aquí atrás y ahí está y así eliminamos a ese team obviamente son de dos estamos dando en pareja obviamente y bueno, pues aquí otro equipo veíamos que venían entrando a la zona y dijimos, pues vamos a cazarlos porque ya era de las últimas éramos de los últimos equipos bueno, yo no el mollo y vean ganamos la partida gracias al mollo y bueno, aquí otra más ya jugando de equipos de cuatro y aquí un franco un gran franco que me dieron y ya lo he bajado como he escuchado y bueno, más adelante les voy a decir porque no hay aquí usando esta meta ahí está el franco otra vez y dije, pues por último ah, no le di dije, pues como no te doy con el franco pues con la meta y ahí está así es como eliminábamos a estos equipos y bueno, tenemos que revivir el compañero y aquí también se puso intensa porque me había disparado primero pero miren cuánto cae de sangre casi murió y ahí me decían que estaban abajo ya los había visto que estaban cazando a mi amigo el mollo y dije, ahí está el primero necesariamente se acaban las balas muy rápido en mis armas y tengo que ahí está y tómalo esa me la enseñó el mollo hay que reconocerlo que esa muerte me la enseñó muy con el C4 me llegaban por atrás y dije, no, yo mato a este primero antes de que me maten detrás y me salvé de que me matara y bueno, ya aquí comprando más armas y me había bajado en el barrio dije, no, no te lo vas a llevar aunque sí lo mató y dije, pues te vas tú también y ya que lo había matado bajé al otro no lo alcancé a matar pero miren lo que sucedió lo que le fue a seguir y se dio la vuelta a la derecha pero ahí tenía a mi amigo muy y que lo mata así es en el juego de los garzón y bueno, pues aquí matando más enemigos y de repente este género de frente vámonos va para abajo y ya se murió y bueno, pues aquí en otra que me empezaron a disparar dije, ah caray y luego vi a este dije, no, toma y a puro cachazo claro que sí que eso no me gusta que te maten de dos golpes no, no sé si es válido o no pero bueno este pues si no es válido mientras sea válido o no es válido pues yo trato de de matarlos ahí me falló mucho esa pistola pero con la fara no te escapas y aquí iba a revivir al al cholo y de repente dije, no eso lo mato yo y bueno y ven como se quejaron ya dije que había otro ahí y miren aquí con el franco se armó se armó un acampal de francos para pronto y ahí está y luego vi otro por acá la chingana el arma otra baja más y vean lo que va a suceder a continuación para que ver te digo adictos de ahí puras armas de calidad un franco que me dio el muy y ahí está yo con John McLean y vean lo que hago contra Rambo gana John McLean ajá aunque aunque si me van a ganar en un futuro comprar la skin de Rambo aquí echándole montones este güey y como se quejó que había dos campeandos lo hice y bueno aquí ya si lo flanqueé ese tipo y ahí está y bueno ya en otra partida en otro lado voy a tener nuestra vamos y ahí está no alcanzé a revivirlo necesariamente y vean esta muerte mi cuenta se dio mi cuenta se dio para andar de campero cazando ahí a la gente llegué yo y dije pues aquí soy y aquí la ayuda al mod me ayuda porque lo habían bajado y ya para despedirnos recuerden suscribirse y darle like dos salidas de Gulag recuerden suscribirse y darle like que va la campana de notificaciones vernos en la taberna del gamer en facebook ahí estaremos ya subiendo estos videos y mucho más para todos ustedes nos vemos a la próxima bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima